Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extrañación Todo el que vivimos en mi lado en el reloj de mi corazón Porque tantos dedos en el alma llevo a mi público y a mi cielo Poder estar aquí en el mar maravilloso en el reloj de mi corazón Y al fin conozco al caballero que mandan flores y no se que ver Y a la estudiante y ya la entiendo que es un lugar en busca de su inerir Al ser ya que con su esposa va y se fríe como el casco a Dios Y a los labios que al final están y en los planos de mi yo sé por qué Había la mirada y emocionada solamente por decir gracias por venir Llego nuevamente a seguir mi historia y el mundo está entre el telón Y las calles de mi mano sobre el compadre de una canción Y a las calles de mi amor todos sois testigos mi emoción es el vencer Encontrando a mis amigos maravillosos fuertes Ya reconozco al caballero que mandan flores y no se que ver Y a la estudiante y ya la entiendo que es un lugar en busca de su inerir Al ser ya que con su esposa va y se ríe como el cascador Y a los labios que al final están y que no hablan de mi yo sé por qué La felicidad que no ofla la gana solamente puedo vivir Gracias por venir La felicidad que no de mi yo sé por qué La felicidad de mi yo sé por qué La felicidad de mi shalom que no es de mi randomized Solamente puede vivir creado entre mí Gracias, de verdad. Bueno, vamos a despedir una por una a estas artistas que han hecho posible que pasen un ratito agradable. Esperemos que haya sido así. Y comenzamos por la más joven de todas. Ella es la más chiquitita de estatura y de edad y de todo. Un aplauso para la pequeña cañada. Para después, la más mayor de todas. Ella nos viene del otro lado del río, ha venido en canoa y ella es nuestra Manoli del Tiro. Cañada, que se te nota todo. Bueno, la Manoli puso un huevo y salió la... Margarita, un aplauso para ella. Y de la que queda, ¿qué decimos? Ella es muy guapa, es rubia. La versátil, ¿no? Como le decía tú, la... la mujer casposa. Nuestra amiga Osario hace fuerte aplauso. Y recordaros que ahora dentro de un ratito vamos a dar otro pase con chocolate con churro. Un aplauso para la espontánea, que es muy mona. Vamos a esperar que termine... ¡Gracias!